Hola, 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 familia americana, ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, gracias por seguir girando con nosotros alrededor de esta bonita órbita escarlata, bienvenidos al canal oficial de la mecha en la ciudad de Bogotá, todos los que no tenemos la fortuna de estar en Cali, de disfrutar de sus maravillas, de sus delicias y de acompañar a la mecha cada quince días en el Pascual Guerrero, en Olímpico, en el Coloso, en ese hermoso estadio, aquí tienen una triuna, tienen una familia, tienen unos amigos que los acompañan y que les cuentan lo que pasa con el equipo americano. Bueno, vamos a dejar de lado un poco a los niños y vamos a enfocarnos un poco más en las niñas. Anoche se jugó la primera fecha del Women's Cup, torneo internacional que enfrenta dos equipos de Estados Unidos con dos equipos de Colombia, los equipos de Estados Unidos son el New York Golden Football Club, que se enfrentó al Deportivo Cali, lo derrotó un gol por cero, y el Racing Loisville, también de Estados Unidos, que se enfrentó a América de Cali, lo derrotó dos goles por cero. Definitivamente el nivel de Estados Unidos es una cosa completamente diferente. América lo intentó, tuvo la posibilidad, quiso tener la pelota, le metieron ganas, le metieron actitud, le metieron huevos, porque si alguien le mete huevos en el fútbol son las niñas, ellas definitivamente tienen un punto honor, tienen un compromiso y tienen una garra impresionante, pero desafortunadamente no les alcanzó. Se cometieron un par de errores, Jessica Caro, una de las jugadoras que a mí más me gusta, que me parece, es su fútbol, no me refiero a su persona, sino a su fútbol, que ha sido central, que ha sido lateral, que ha sido volante, en la mejor, en su mejor época fue volante de primera línea, ahora está jugando como lateral, en algún momento el profesor Andrés Usme también la puso como lateral, perdón, está jugando como central, y en algún momento el profesor Usme la puso como lateral, y en todos los lugares ha rendido, pero ayer cometió un error, regaló una pena máxima, con la que terminaron derrotándonos, dos goles por cero, Nahuel Coronel tapó un par de mano a manos impresionantes, se intentó, pero desafortunadamente se vieron, se vieron disminuidas por la capacidad individual, por el juego de conjunto, por el juego colectivo que las estadounidenses profesaron el día de ayer en el Olímpico Pascual Guerrero, dos goles por cero, al final el encuentro, y eso hace que la final del Women's Cup la vayan a disputar los dos equipos estadounidenses, el Racing Louisville y el New York Garden Football Club, esos dos equipos disfrutarán la final, y América de Cali y el Deportivo Cali se verán el viernes primero de marzo en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero a las cinco y media de la tarde, para disputar el tercer y cuarto lugar, después de eso volveremos otra vez a darle al tema de la liga Betplay y femenina, en donde América está ahí arribita, esperando y tratando de llegar a hacer un partido, una presentación importante con el nuevo América de Cali, recordemos también que en este América de Cali hay jugadoras que no están, el caso de Natalia Giraldo que está con la Selección Colombia, el caso de se me va el nombre, Arias, la lateral que está también con Selección Colombia, se le fue Catalina Usme, se le fue coincidencialmente, se le fue el Exavar, que es uno de los refuerzos de este Racing Louisville de los Estados Unidos, pero no jugó anoche porque ya está con Selección Colombia en la Copa de Oro femenina, que entre otras cosas le ganó dos goles por ser vallera a Puerto Rico y clasificó a la siguiente fase de la Copa de Oro, y este es un nuevo, un nuevo América de Cali, Diana Ospina que era otro de los pilares ya no está, muchas de las jugadoras se fueron, todavía queda Ingrid Vidal, todavía está el caso de Cata, de Carolina Pineda, está Tatiana Castañeda, hay jugadoras interesantes y esta niña Catherine Vidal me parece que tiene un portento, es muy buena, se fueron defensoras como Fabiana Llantén, como el caso de Wendy Natis, creo que eso va a ser importante, mentiras, Fabiana no se fue, Fabiana está ahí, pero el caso de Wendy Natis sí, sí se fue, y esta niña Vidal creo que va a dar mucho de qué hablar, me parece una gran jugadora, como lateral o como central, lo mismo que Leuriba Santa, hay un buen equipo también, Gabriela Rodríguez tampoco está, está también con la Selección Sub-20 en preparación, recordemos que en Colombia va a haber a partir del 31 de agosto el Mundial Sub-20 femenino, que va a ser en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Bogotá, en el Estadio Metropolitano de Techo, en el Campín, en Cali, en el Pascual Guerrero y en Medellín, en el Atanasio Girardot. Así que bueno, por lo menos este tipo de partidos sirven de fogueo porque el nivel de Estados Unidos es mucho más alto que el de nosotros y hay que competir contra los mejores para poder aumentar el nivel. Así que bueno, felicitaciones por la participación, lastimosamente el resultado no se dio, pero las Diablitas Superpoderosas están en un muy buen camino para volver a ser importantes y protagonistas en esta Liga Betplay. Así que no es más, por ahora la bendición del Altísimo los acompaña y pórtense pícaros para que la pasen bien y cuídense mucho, por favor. Antes decía que pórtense mal para que la pasen bien, pero ahora les voy a decir pórtense pícaros que suena mejor y es más divertido. Un abrazo para todos señores, cuídense mucho, nos vemos en la próxima, que estén bien, adiós.